Firulay, la que estamos comiendo Es un sábado de producción Esa es la iglesia Vamos para las islas Con una cuerda Con pintura Que se mató gente, güedo Haciendo la gente Pues ese es el mito Es que hay una cuerda que uno se puede bajar como en una garrucha Pero nada más de barata Aquí hay un barco Temido, temido Buenas, buenas Estamos de llegar, no sé a dónde Gracias Estamos en el club náutico El sueño de todos pobres Tener un barco, una lancha Hotel Kilo 4, Oscar Bravo Alfa 5 km 4, Oligarra de Medellín Sube y baja Sube y baja Sube y baja ¿Para qué? Si no nos vamos a interrumpir ¿Tú ruchas con fríjoles? ¿Por qué tenés esa obsesión con la comida? Siempre ponés fotos de comida Ríos de comida ¿Ese es Santiago Rendón? Sí, donde nos le volvemos a Morito Estamos en la piedra del Peñol O Guatapé O el Peñol de Guatapé El Peñón El Peñón El Peñón El Muñón Vamos Oíste Eso le quitaron el color del... ¿Viste? ¿Viste para allá? ¡Gracias! Estamos entrevistando a León, uno de los viejos del asunto, pero viejos con cariño, saben mucho y son muy gomosos. La radioafición es un hobby que es atractivo, pues yo llevo 43 años comunicándome con todo el mundo. He hecho amigos más, todo el mundo. De Línea Tierra Radio Aficionados, esto es un programa más, ya estamos en la nota 40 y punto. Falta poco.